bendiciones a todos que tal mis hermanos aquí en costa rica son las 11 de la mañana con 38 minutos ha llovido muchísimo estos días pero muchísimo hay provincias como guanacaste que es la parte norte del país y la zona sur de puntarenas que la provincia más larga de todas más extensa de inundaciones pero muy fuertes quiero compartir algo rapidito con ustedes porque obviamente estamos orando por el país pidiendo dios yo creo que hay cosas que van a pasar en las naciones del mundo que son inevitables a veces siento que cuando un volcán empieza a hacer erupción o la tierra empieza a temblar o viene un ciclón o viene un huracán o una tormenta tropical o algún tipo de tsunami me parece que siempre los más escandalizados son los hijos de dios estamos pidiendo misericordia estamos orando nos estamos humillando y a mí me parece o creo yo que cosas que son inevitables porque el juicio de dios en la tierra trae corrección la corrección en la que hace que los hombres volvamos nuestros caminos al dios eterno el día de ayer yo hablaba sobre los utensilios que han sido separados por dios que aunque la caja era de madera como cualquier otra madera que se podía utilizar en equis cosas en el momento que ese cajón de madera el arca de la alianza o tradicionalmente el arca del pacto en el momento que el aceite era puesto sobre esa arca la biblia dice que se convertía en cosa santísima ni siquiera dice santa dice santísima o sea la palabra santísima tiene una connotación que cuando tú lo buscas en la etimología te das cuenta que es algo que es como que usted diga es que esto no es santo esto es santísimo esto no es puro esto es purísimo o sea tiene la connotación de lo que es más algo más ese algo más es el verbo ser no tiene nada que ver con el hacer ni el estar es el verbo ser es la connotación de cuando de que una propiedad o un artículo o algo toma toma una virtud casi divina eso me sacudió el corazón cuando hablamos de la blasfemia contra el espíritu santo eso es tan fuerte porque no estoy diciendo que no se pueda decir algo que alguien esté haciendo indebido lo que está algo pasó con ese filtro hermano heriberto usted escuche la palabra escuche la palabra nada más y despreocúpese del filtro que la que está saliendo ahí la cara mía no es la cara suya entonces este algo pasó con ese filtro pero yo no tengo tiempo para arreglarlo deja andarse preocupando por las cosas de los demás preocúpese por la vida suya ok esté tranquilo heriberto y si no váyase a ver si le da de comer al al perico o algo no tengo tiempo para este tipo de comentarios evangélicos evangélicos latinos latinos criticones murmuradores habladores chismosos lengua larga hasta cuando ven a dios tratando el juicio de dios y siguen y siguen y siguen y siguen nunca se van a arrepentir por eso viven bajo el zapato del mismo diablo eh cuando hablamos de cosas santísimas es exactamente algo que fue separado para dios y al ser separado para dios tiene connotaciones que no se puede tocar yo estoy convencido como que me llamo rafael ramírez martínez que hay hombres y mujeres blafemando contra la obra del espíritu santo contra la obra del espíritu santo que tiene oídos para oír que oiga oigan me voy a detener un momentito estoy convencido que eso es así cuando uno entra en algunas situaciones se da cuenta que hay un problema que es mucho mayor mire que interesante es esto cuando moisés sale de la casa del faraón que la hija del faraón era prácticamente su madre adoptiva usted no encuentra moisés siendo seguido por señales por milagros por prodigios por maravillas divinas eso no aparece pero cuando moisés recibe el llamado cuando moisés recibe la palabra del señor ocurre algo y es la palabra matala la palabra matala que es la misma raíz de y de ahí se deriva también la palabra y la palabra es legalidad asignación tarea misión o sea cuando él no tenía mishnah cuando no tenía matala cuando no tenía mishah no había una asignación al no haber asignación no hay legalidad el mar se abre porque hay un hombre que tiene una legalidad divina por eso el mar se abre porque el mar no responde a hombres que no tengan legalidad escucha esto cuando tú tienes legalidad cuando tú tienes legalidad indiscutiblemente hay cosas que van a ocurrir y no se van a detener van a ocurrir porque van a ocurrir y esto para mí es tan fuerte pero tan fuerte tan fuerte porque me parece que hay un problema de legalidad en la tierra y ese problema de legalidad en la tierra es que hay una multitud de personas haciendo cosas en las cuales no tienen legalidad y al no tener legalidad no hay una asignación específica y al no haber una asignación específica no hay tampoco una tarea específica escucha esto para mí es parte de la responsabilidad de un hombre de una mujer ante Dios no ante los hombres parte de la responsabilidad nuestra es saber cuando yo necesito sentarme cuando yo necesito subir a un púlpito subir a un altar y hacer uso del púlpito y cuando necesito quedarme quieto porque el problema es que si yo no tengo la legalidad para hacer lo que yo quiero hacer aunque yo tenga el don y aunque tenga el talento yo soy ilegal por eso es hay personas que usted los pone a echar fuera demonios y los demonios se burlan de ellos y hay una inmensa mayoría de ministros que les da miedo el tema de los demonios porque saben que hay cosas que no están bien entonces no hay asignación no hay tarea y no hay legalidad al no haber legalidad usted puede salir a ungir la ciudad con aceite usted puede llegar a enterrar una biblia en el suelo usted puede llegar a derramar vino a derramar sal a derramar harina a hacer un montón de actos proféticos agarra unas estacas les pone unos versos bíblicos usted entierra las estacas y más bien en vez de que usted conquiste algo más bien se alborotó un avispero que usted no puede salir de allí ¿por qué? porque no hay legalidad uno de los errores más grandes de las denominaciones es que gradúan personas de los institutos bíblicos y eso es como cuando alguien está estudiando en la universidad que depende de la universidad ya sale directo a trabajar sucede que el reino de Dios no funciona de esa manera porque en el reino de Dios o tú tienes legalidad o no la tienes a mí me impresiona mucho por ejemplo perdón me impresiona mucho mirar la cama donde las personas duermen ese es un trayito de café lo que está haciendo vale la cama donde tú duermes dice mucho de quien tú eres la cama donde tú duermes dice mucho de lo que tú eres hay camas que no las arreglan en todo el día los niños la señora el papá la muchacha el muchacho el pastor la pastora el apóstol eso se levanta hermano igual como se levantaría un perro de donde le pusieron un saco viejo para que se acueste ese no es digno agarrar esa cama sacudir esa sábana doblarla bien acomodar las almohadas acomodar todo que quede bien ese tipo de desorden natural representa un desorden espiritual y sucede que estas personas desordenadas en lo natural después usted las ve en un altar hablando de esto que yo reprendo que yo acto que yo echo fuera que yo le hablo en todos los cultos usted puede mirar a los evangélicos en todos los cultos en diferentes partes del mundo sobre todo latinos que usted los ve reprendiendo demonios reprendiendo potestades algunos son tan ignorantes que reprenden principados reprenden gobernadores que no sé qué que no sé cuántos la realidad de esto es como un poco más allá si no hay legalidad si no hay legalidad estamos en problemas por eso tenemos miles de hombres que se metieron a una corrida de toros a tratar tratar de 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 torear un toro con un pañuelo chiquito así y sucede que no se puede tenemos miles de personas destruidas miles miles cantando lo que no entienden predicando lo que no es no hay legalidad usted mira la vida de miles y miles de hijos de Dios sin legalidad para prosperar como explíqueme eso es que el problema de las finanzas es que para poder tener finanzas en la vida yo tengo que tener la legalidad en mi corazón de ser un buen administrador de lo que Dios va a poner en mi mano usted encuentra gente que toda la vida está en pruebas toda la vida está en luchas toda la vida está en dificultades toda la vida están pasando una y mil cosas y nunca llegan a nada porque no hay legalidad el mar no se abrió a Moisés aunque era el mismo hombre pero era igual que el arca del pacto el cajón es cajón no tiene ninguna virtud pero cuando le pusieron el aceite se convirtió en cosa santísima y al convertirse en cosa santísima entonces ahora tiene legalidad para que dentro de ese cajón hayan elementos que representan actos muy notorios del eterno y ahora cuando ese cajón es transportado de hecho que nadie ni siquiera le decía cajón se le llamaba el arca ahora cuando lo mueven y van y vienen y van aquí y van allá hay naciones enteras que caen en pavor y en terror y en miedo porque no es lo mismo una madera sobre la cual no se ha puesto el aceite de la santa unción y otra cosa es una madera sobre la cual reposa el aceite de la santa unción escucha esto estoy realmente impactado con lo que yo estoy mirando en costa rica se dice que ha caído el agua que no había caído en demasiado tiempo pero demasiado tiempo la realidad es muy fuerte la realidad es muy cruda hay familias hay inundaciones creo que en todo centroamérica panamá parece que ya en colombia ya pasó hay situaciones muy fuertes muy fuertes y usted mira que cuando estas cosas vienen usted ve a un fulano el otro reprendiendo el viento reprendiendo la lluvia reprendiendo el huracán reprendiendo aquí y usted ve que el huracán no hace caso y usted ve que la lluvia no se detiene y usted mira que el viento tampoco se detiene y usted se da cuenta que algo ocurrió que es no hay legalidad al no haber legalidad sucede que el reino de los cielos y el reino de las tinieblas reconoce cuando existe legalidad en la tierra y la palabra esta que me llama muchísimo la atención que es la palabra última que yo mencioné la palabra matala tiene unas connotaciones que son fortísimas porque la palabra matala es que cuando Dios te da una asignación Dios te da autoridad en esa asignación que el te puso hacer pero la otra palabra que es Mishah no es solamente que tienes autoridad sobre la misión sino que tienes autoridad en cada paso en el que tú te vas a mover pero la connotación más fuerte está en el Mishah el Mishah es que cuando hay legalidad el mar tiene que abrirse cuando hay legalidad el Jordán tiene que abrirse cuando hay legalidad la peña tiene que botar agua cuando hay legalidad el maná tiene que caer por muchos años cuando hay legalidad hay cosas que van a ocurrir aunque tú no las pidas porque cuando hay legalidad el calzado crece conforme crece el pie de los muchachos cuando hay legalidad si no hay legalidad hay una situación muy pero muy crítica que Dios nos ayude los amo los bendigos era una pequeña reflexión sobre lo que es legalidad ¿sabe por qué hay personas que 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 a veces uno dice a veces el diablo los demonios no 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 a veces no son ni diablo ni demonios a veces sencillamente es que la misma potestad del infierno que gobierna la mente de algunos seres que son maquiavélicos le hace saber que hay que detener ese hombre o esa mujer como haya lugar porque no es lo mismo que tú lleves a un altar a un hombre o a una mujer que lo único que hace es profetizar cosas que en su mayoría no le pega nada a cuando tú llevas a alguien que tiene legalidad en la tierra porque las legalidades en la tierra responden en los cielos también ¿usted cree que el diablo odia a toda la gente? mentiras jamás cuando yo escucho los predicadores diciendo es que Dios nos ama a todos eso no es cierto eso no es cierto eso no es real es que Dios te acepta como tú eres mentiras eso es mentiras porque cree que la escritura dice que tenemos que arrepentirnos tenemos que arrepentirnos y hacer frutos dignos de arrepentimiento porque si uno no se arrepiente como tú esperas que un Dios santo pueda amar jamás va a amar al pecado pero ama al pecador pero no lo ama en esencia como pecador lo ama como pecador arrepentido ese es otro tema los amo los bendigo un abrazo grande besos bendiciones chau chau nos vemos chau 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 chau